¿Cuál es la participante de Gran que quiere parecerse a Nati Jota? El sábado 11 de marzo los participantes vivieron la última cena de nominados. Allí asistieron Marcos, Camila, Romina y Julieta. En la cena, Gran Hermano les dio una excelente comida que trajo asado y papas. Pero lo interesante vino en los diferentes temas de conversación que tocaron. Los jugadores recordaron todo lo que pasaron dentro de la casa más famosa del país y Julieta Poggio dijo que la actividad de la radio le gustó mucho al igual que Camila Latancio quien finalmente fue la eliminada el día domingo en un mano a mano con Romina. Al hablar del programa en vivo que realizaron desde el comedor, surgieron nombres como los de Nicolás Occiatio y Nati Jota. Nicolás es el creador de Luzu Televisión y conductor del programa Nadie Dice Nada, mientras que Nati formaba parte del programa pero por proyectos personales decidió retirarse y en su lugar ingresó Mommy Jardina. Hacer radio estuvo divertido, comenzó Julieta y tanto Marcos como sus compañeras admitieron que estuvo bueno y que fue algo totalmente distinto. Camila fue quien más se expresó luego de que Disney realizó el comentario y afirmó, gracias a lo de la radio. Me di cuenta de que también quiero involucrarme en Twitch, como Nati Jota, ella me parece recopada, afirmó la hermanita. Si bien el conductor y director de Luzu no hizo declaraciones, sí dejó entrever que podría llegar a contactar luego de gran hermano a Julieta Poggio. Los rumores llegaron luego de un tweet donde afirmaron que sería bueno verle en el programa Nadie Dice Nada. Ante esto Nicolás citó el tweet con una emoji de la cara con corazones, algo que dejó a los fanáticos de Luzu expectantes debido a que Occiato dejó la puerta abierta a una posible incorporación. Gracias.